¡Eh! ¡Eh! ¿Está? Está agresiva. ¡Ese es nuestro hotel! Desafío Holtz. Un pasaje de ida a Londres y uno de vuelta desde Moscú. Tenés 11 días para atravesar Europa. Salvo que alguna cosita te lo impida. Teníamos todo en la mochila, ¿no? No. Cinco euros. ¿Virna? Paga vos. Ingresá a la fanpage de Holtz Argentina y jugá por uno de los cuatro viajes. Desafío Holtz-Londres-Moscú. Volver depende de vos.